Quienes dedicamos nuestra vida a observar el cielo. No tardamos en darnos cuenta que hay astros que describen trayectorias irregulares. No, 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 frena, frena. Y empezó la magia, se empezó a dar todo el proceso, empezamos a descubrir a una Sofía, empezamos a descubrir la historia, rodeada de grandes figuras masculinas que se vuelven los motores de todo este proceso y de todo este descubrimiento interno de Sofía. El hecho de que él fuera vulcanólogo es un poco para encuadrar dónde se iba a hacer la historia y todo, ¿no? Estoy estudiando la secuencia vulcano-sedimentaria del Popo. Fue divertido, bueno, el aprender todos estos vocablos rarísimos, a veces era como, guau, vamos a ver. Es una historia bien bonita y bien cercana, bien real. Ay, es que este tío me da unos tirones gravitacionales que, uuuh. Está todo el tiempo en su zona de confort, yo lo sé todo, yo sí en la astrofísica, yo la domino, esto y lo otro, pero también qué pasa con su universo, ¿no? Ahí no se la pierda.